Te miré, te quise hablar, sin saber qué decir, si vas a entrar Otra vez, otro recital, tal vez, sin poder, acercarme más Ya no quiero perder el diezmo otra vez, si me ves, tú sabrás, que no me puedo aguantar Ya no quiero perder el diezmo otra vez, si después, voy buscándote en mis sueños Esperándote encontrarte otra vez Solo sé, que no aguanto más, sin saber, el porqué, tanto me gusta Sin saber, cuánto tiempo más, tal vez, va a pasar, y te vuelva a ver Ya no quiero perder el diezmo otra vez, si me ves, tú sabrás, que no me puedo aguantar Ya no quiero perder el diezmo otra vez, si después, voy buscándote en mis sueños Esperándote encontrarte otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya no quiero perder el tiempo otra vez Si me ves, no sabrás que no me puedo aguantar Ya no quiero perder el tiempo otra vez Y después voy buscándote en mis sueños Esperando que con las desbocas Ya no quiero perder el tiempo otra vez Si me ves, no sabrás que ya no tengo tiempo Ya no quiero perder el tiempo otra vez Si me ves, no sabrás que ya no tengo que perder Voy buscando tu amor Un instinto de amor